Hola a toda la familia Redención, a todos los suscriptores de nuestro canal de YouTube. Quiero contarles que ya tenemos habilitada la función de miembros del canal. A través de esta función puedes bendecirnos con tus aportes que pueden ser mensuales o como lo hayas programado en tu corazón. El primer aporte que puedes encontrar se llama Ancla y con él encontrarás el 20% de descuento en todas las actividades que hagamos como iglesia, incluido el seminario. El segundo aporte es Barco y vas a tener el 50% de descuento en todas las actividades de la iglesia incluido también el seminario. Nuestro tercer aporte se llama Faro y aquí vas a encontrar el 75% de descuento en todas las actividades que hagamos como iglesia, incluido el seminario. Y si tienes un proyecto de emprendimiento vas a tener la posibilidad de participar en toda la publicidad que hagamos en las transmisiones de la iglesia de streaming y en todo lo que publiquemos. El cuarto aporte se llama Llave y este es el mejor de todos porque vas a tener 100% de descuento en todas las actividades de la iglesia, incluido el seminario, acceso a todas las clases de seminario y al campamento que hacemos como iglesia. Vas a ser un invitado especial sin costo alguno a este campamento. En la parte inferior de este video, al lado del botón suscribirse, encuentras la opción de miembros del canal. Espero que todos se puedan suscribir, espero que todos puedan bendecir la iglesia y recuerda que es más bienaventurado dar que recibir. Redención, el lugar donde encontrar amor.